Si me hubieras detenido a pensar antes de hablarme No me hubieras exigido la cólera entre tú y mi madre Yo ayudando a tu familia en todo lo que he podido De luto ya nada mía y eso me lleva a pensar Que tú no supiste apreciar el amor que yo te tenía Que tú no supiste apreciar el amor que yo te tenía Pero fue que al verme llorar pensaron que ya me moría Pero fue que al verme llorar pensaron que ya me moría Pero no volveré a llorar por un amor Pero no volveré a llorar por un amor Algún día olvidaré esa que me causó dolor Algún día olvidaré esa que me causó dolor Para mi compadre Jesús Morán Villanobos con cariño Las cosas que te dijeron pa' que cambiaras conmigo Los que desean ser amigos peores enemigos fueron Y a nuestro héroe y a nuestro héroe y a nuestro héroe lo volvieron Maltirió sin solución Y si llorar no me dieron porque yo si te tuve amor Si llorar no fue solución Porque no confiabas en mi Si llorar no fue solución Porque no confiabas en mi Y experiencia con otro amor No quiero que me pase a mi Y experiencia con otro amor No quiero que me pase a mi Adriánita Burdaneta con cariño para ti Pero no volveré a llorar por un amor Pero no volveré a llorar por un amor Algún día olvidaré esa que me causó dolor Algún día olvidaré esa que me causó dolor Pero no volveré a llorar por un amor 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 Pero no volveré a llorar por un amor